Los 4 mejores catalizadores Dacia Logan, descúbrelos. Acabo de comprar el EGG German ICAT 144 Catalizador Filtro de Partículas Sistema de Escape. Me ha gustado mucho la calidad del producto, así como la facilidad de montaje. El kit de montaje incluido era completo, y el certificado de homologación para coches gasolina EGG-C fue una gran ventaja. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Acabo de comprar el EGG German ICAT 100 Catalizador para mi coche y estoy muy satisfecho con la compra. El producto es de buena calidad, y se ajusta perfectamente al sistema de escape. El kit de montaje es muy fácil de usar, y la longitud de 630 mm es la adecuada para mi coche. Estoy muy contento con el resultado y el producto cumple con mis expectativas. Además, el precio es muy razonable. Definitivamente recomiendo este producto a todos los propietarios de coches. He comprado esta sonda Lambda antes y después del catalizador para mi Logan Sandero 1.2 litros 1.4 litros 1.6 litros 2006-220-820-063-220. La instalación fue muy sencilla et el producto se ajusta perfectament. Estoy contento con la calidad de los materiales y la resistencia del producto. El precio es también feliz. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría este producto a otros. Acabo de comprar el convertidor electropneumatique Pierre Bourg 7.01814.12.0 para mi coche y estoy muy contento con el resultado. Esta pieza es de muy buena calidad y se instala fácilmente. El convertidor mejora significativamente el rendimiento del motor y reduce el ruido. El precio es muy razonable y el envío fue muy rápido. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque mejorar el rendimiento de su vehículo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.